El gobernador cuando empieza a calentarse, dinámico, tiene vértigo, tiene velocidad. Está claro que el Tata Martino, a diferencia de duelos anteriores, busca mayor profundidad de los laterales. En los partidos pasados no vimos llegar tanto a línea de fondo al Chacan y a Gallardo. Hoy sí, esa es la indicación. Ya son tres ocasiones en que el Chacan pise a línea de fondo para intentar meter servicios. Señoras y señores, a pegarle y lloran a Tanto Santos. Diez minutos se están acercando, tenemos nueve y contando. ¡Eh! Señale de gol, de gol, de copa de ahí, que está bien, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Te voy a imperdurar ahora que está ya... ¡Squiz play! ¡Squiz play! Señoras y señores, México improvisando en la zona ofensiva, van buscando seis, Pizarro se junta con Alvarado. Aquí está Tanto Santos, todo el equipo haitiano empieza a defender. Es ya una tradición, una tradición de que haití defienda con todos. Mientras tanto, veremos seis que van buscando. Llega al centro, puede ser el primero, la pelota queda ahí a medias, ¡Alvarado! ¡Alvarado, en Pizarro! ¡No juega a mi grupo! ¡No juega a mi grupo! Prueba la nueva fórmula de XTR Pro. Ahora con tecnología sintética avanzada que brinda tu motor por 15.000 kilómetros. ¡Cuáquer en este equipo con piloto! ¡No! No, estaba tomando la X y todo. No, estaba pincelando hacia la parte, ¿no? No, no, no. Estaba analizando cómo se decía, ¿no? ¡No, no! ¡Es que así nos dicen! ¡La vas a tener que repetir! Ahora, ¿Pizarro, Alvarado, qué, Jorgito? ¡Ay, va, va! ¡Está jugando! ¡Sí, está jazando! ¡Muchísimo! Aquí está Pizarro. El pollo del doctor viene, el pollo del doctor sigue. La va pidiendo Jiménez dentro del área, se estaba metiendo en zona inadecuada, por eso la deja para Jonathan que va buscando espacio, tocando con Alvarado, por la espalda estaba el Chaca, se está viendo ahora el trazo para Andrés Guardado, muchos mexicanos dentro del área, veremos si acaba en gol, en centro buscando a Pizarro, en fondo responde Pierro, y trata de sacarlo del conjunto de Haití, pero no hay mucho espacio, 10 minutos y medio, palo para el equipo del Tata Martido.